Hoy aprenderás por qué es importante que tu sitio web sea seguro. Pero antes te invito a que te suscribas al canal y que habilites las notificaciones haciendo clic en la campana al lado del botón suscribir. Has notado que en WhatsApp cuando le mandas un mensaje a otra persona que no conoces o es nueva, dice arriba, los mensajes están siendo cifrados de cola a cola o de extremo a extremo. ¿Qué significa esto? Que la información que viaja entre ambas personas no puede ser escuchada por un tercero o no puede ser interpretada por otra persona. Antes de que WhatsApp tuviera esta función, podía pasar lo siguiente. Tú le mandas una foto, un video, un mensaje, la tarjeta de crédito o cualquier información privada a otra persona y podía estar un hacker haciendo escucha de la red con sistemas que están al alcance de todas las personas. Incluso por internet uno puede buscar cómo escuchar comunicaciones en internet y podía apropiarse de fotos, de videos, de contraseñas con todos los riesgos que esto trae. Por eso WhatsApp empezó a cifrar la información que viaja desde el destinatario o desde la persona que envía hasta el destinatario. Y esto ocurre en ambas vías. El mensaje solamente lo entiende el que recibe y el que envía. Cuando estás navegando por internet estás haciendo casi lo mismo que cuando hablas por WhatsApp. Pero en este caso no estás hablando con una persona sino con un hosting o servidor que te está entregando el sitio web y al cual tú le estás enviando datos. Tú a un sitio web le mandas contraseñas, si es de e-commerce mandas tarjetas de crédito y otras cosas más. Nuevamente, los hackers están pendientes siempre buscando cómo obtener esa información porque lo que vale en internet es la información. Entonces, desde hace varios años se creó la tecnología SSL o Secure Socket Layer o capa de conexión segura que generalmente suele ser gratuita con la mayoría de los hostings. Tú cuando compras un hosting, que ya lo vimos en nuestro capítulo anterior, te lo suelen dar gratis, un certificado que se llama Let's Encrypt. Esto es necesario para brindarle seguridad a tus visitantes, sobre todo cuando estás pidiendo datos de formularios, tarjetas de crédito, les estás pidiendo que suban fotos, videos, archivos. Fuera de eso, un sitio web que no tenga certificado SSL desde 2015 es difícil que se ubique en las primeras posiciones de Google. Google no le está dando prioridad a los sitios que no tienen esto configurado. Y finalmente, la tecnología SSL es la que habilita el famoso candadito que vemos arriba al lado de la dirección web cuando estamos navegando. Entonces, para saber si tu sitio web es seguro o no, siempre revisa que arriba aparezca el candadito. Si no es seguro, va a aparecer no seguro. Y si aún no tienes certificado SSL, evalúa ponerlo pronto para que estés arriba en Google y para que brinde seguridad a las personas. No olvides también suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones en la campanita al lado del botón de suscripción.